¡Estoy volando! ¡Me elevo majestuoso como envoltura de chocolate atrapada por la corriente! ¡Más alto, March! ¡Más alto! ¡Ya no da más! ¡Más alto, he dicho! ¡Quiero volar más alto de lo que ningún hombre ha volado! ¡Quiero mirar hacia abajo desde las nubes con del gen! ¡Quiero burlarme de la creación de Dios y escupirle en el... ¡Ay! ¡Más abajo!